Si planto en la arena recién lustrada Y un feroz ya de izquierda lo desarmó Se fueron los sueñitos para la hoguera Su linda francesita le dijo adiós Como quisiera tenerte acá Fue tiempo de brillo, de limusina De fiesteras, viajeras, de buenas cosas Y ahora que el circo mudó las telas Mueren los aplausos para el campeón Ah, como quisiera Ah, tenerte acá Ah, como quisiera Ah, no verte más Ah, no verte más Ah, no verte más Es triste ver pasar así la vida Todo el día esfingando esa mierda al sol Es triste de diablo venía a la esquina Serás bienvenido a esta murga de hoy Ah, como quisiera Ah, no verte más Ah, no verte más Ah, como quisiera Ah, no verte más Ah, no verte más No verte más Tenerte acá No verte más Tenerte acá No verte más Que feo bancar esa soledad cuando en las manos queman las quemas bocados Que derriten su anular y dan consuelo a tu ceguera Jugando un juego muy especial de esos que casi nunca jugamos El premio Ver tu alma arrodillar dime si eso no es poesía Deliraste tus días y ahora quien cura tu herida En esta vida el sol te calcina igual Igual que a mi Y estas colgado de quien te deja colgar Sangrando a quien te sangra Mirando a quien te suele mirar Así estás Así estás Así estás Le deseo suerte a tu mala suerte Le deseo suerte a tu mala suerte Yeah Le deseo suerte a tu mala suerte La vida es así Nos quita y nos da La mejor sonrisa Amores que están Sueños que se van Sin una caricia La belleza La belleza es simple vanidad Ante nuestros ojos Tambalear mi amor Tambalear mi amor No es debilidad Para nuestros ojos Vas buscando una señal Entre estas cruces Vas buscando una señal Entre estas cruces Deambulé primor No encontré razón Para esos caprichos Pensar que su voz Daba hasta ayer El dulce a mi oído El dulce a mi oído Vas buscando una señal Entre estas cruces Vas buscando una señal Entre estas cruces La vida es así Nos quita y nos da La mejor sonrisa Amores que están Amores que están Sueños que se van Sin una caricia Sin una caricia Amores que están Vas buscando una señal Entre estas cruces Va buscando una señal Entre estas cruces Va buscando una señal Entre estas cruces Entre estas cruces No Es como ver un dedo triste Escarbar en el desconsuelo Dolores amor Arde el dolor Que quema De astucia de tortolitos Que disfrutan y nunca suben Aunque arde de amor Hacia el dolor Que desamor Que desamor Que quema Arde aquí Y me quema Arde aquí Me deleita Me deleita Arde aquí Me sofoca Pocas Villas Para mi Para mi Y adonde va la alegría Y los corazones Y los corazones Sin tregua Dolores amor Arde el dolor Dolores amor Que quema Que quema Arde aquí Y me quema Arde aquí Y me quema Arde aquí Me sofoca Me sofoca Pocas Villas Para mi Y me quema 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 Arde aquí, me sofoca, arde, arde, arde Arde aquí y me quema, arde aquí, me deleita Arde aquí, me sofoca, pocas brillan para dormir Arde來, me sofoca, arde aquí, me Summer Arde aquí, me llame, arde aquí, me llame Arde aquí, me llame la llave Arde aquí, me llame la llave Las caras que ayer vi Lágrimeaban sobre mi cuerpo hasta me enternecí De los que sus mejillas mojaban Siento que soy feliz Ya no hay más piel que me encierre Cuéntenle a mi amor Que acá no hay tiempo para olvidarla Camino y no me ven Soy una sombra bajo este cielo Un medallón, tal vez Una foto o algún recuerdo Cada noche estaré Cuidándote mientras duermes No llores por favor Que acá no puedo sangrar ni huir No llores por favor No llores por favor Quisiera estar allí, mundo de bromistas y bromeados Un rato más allí, solamente para despedirme Jamás olvidaré, cuando ella se acercó y dijo La suerte se agotó, me la robó y no pude empatar Se me fue el tiempo, para empatar Se me fue el tiempo, ayer se me fue Se me fue el tiempo, ayer se me fue el tiempo Se me fue el tiempo, ayer se me fue el tiempo No hay más No hay más que lamentar Si todo lo que soñamos Se muere en un sueño Te pudo amar demasiado Pudiste amar demasiado Sos el que nos reirá Cuando toda esa tormenta Llegué de prepo A refrescar tu pasado Te pudo amar demasiado Milagritos que vienen Milagros que se van Atormentar tu dolor Y así están sacudiendo sin paz Tu cerebro loco Nunca es tarde para comenzar No hay más que lamentar Si todo lo que soñamos Se muere en un sueño Y ahora la chance que queda Es apostar doble o nada Te pudo amar demasiado Pudiste amar demasiado Te pudo amar demasiado Pudiste amar demasiado ¡No hay más que lamentar Si todo lo que soñamos ¡No hay más que lamentar Y así están sacudiendo sin paz Apenas las dos Soñar con Dios Otra mar Otra alma Mar Que nos reduce Gira el bolichero Cae la bolilla Te invita deprisa Acomulgar su fe Nada de profeta Esta triste oración A ladrar Al grupo A devorarlo Ooooooooh Basta olvidarte Basta olvidarte Basta olvidarte Canciones y heridas Para los sonados Para los sonados que buscan así Ahogar el arco Ciertas palabras Ciertas palabras Duelen más que De las balas Bailar Soñar Soñar Fumar Hasta olvidarte Bailar Soñar Bailar Bailar Ciertas 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 Bailar Ciertas Ciertas Bailar Ciertas de amor, labios, labios que sienten fríos y enfrían corazones, corazones que forman un gran supernil de amor el secreto mejor guardado, el tesoro más custodiado, esa quiebra en sus labios es como limarle un colmicho al diablo, labios, labios que sienten frío y enfrían corazones, corazones que forman un gran supernil labios, labios quiero esos labios labios, 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 labios labios, labios, labios labios, 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 labios labios, 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 lab Barraba mi alma y yo sin chiste Fui testigo mudo de su locura Mordiendo de más sin mastica El marchitaba sus sueños bohemios Se desangraba en pasión fugaz Historia de locura de muerte Que ya me habita y ya no hablo más Abrió en su manga un as de corazones 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 Los descargados La limosna En canastita de oro Bailotear en este canto De volver Sentir mis pies Desanestesiarlos Hasta bromear Así Con nuestras penas Hasta sentir La sangre La sangre en mis penas Hasta morir Puras mentiras Desde una silla Por costumbre Hablas de barro Hablas de barro Pero jamás Caminas Las calles En mi cielo Devorarán Tus alas Lutero Lutero Es el superespejo Que te alimenta Calis de plata Para ese vino Que nada espera Hasta Cristo Llora tus bendiciones Bailotear en este canto Dormen Sentir mis pies Desanestesiarlos Hasta bromear Así Con nuestras penas Hasta sentir La sangre en mis penas Hasta morir Bailotear en este canto Dormen Sentir mis pies Dormen Desanestesiarlos Hasta morir Hasta morir Traer Traer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin pensar, sin esperar Voy camino a ningún lado Me elegís para bromear Soy tu gran sombra burlesca Una vez, ¡qué puta vez! Fue su cena, mis neuronas Hoy está para embriagar Es un flipper, yo la bola Quemas mis labios Mi cráneo Y a un juego mejor Te mudas Quemas mi vida Mis días Y el tonto de mí Y te vas Y te vas Todo Mi esplendor Se fue Quemas mis labios Mi cráneo Y a un juego mejor Te mudas Quemas mi vida Mis días Y el tonto de mí Y te vas Quemas mis labios Mi cráneo Mi cráneo Y a un juego mejor Te mudas Quemas mi vida Y te vas Y te vas Y te vas Quemas mi vida Y te vas Quemas mis labios Mi cráneo Y a un juego mejor Te mudas Quemas mi vida Y te vas Y te vas Y te vas Y el tonto de mí Y te vas 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 Pide más Pide más Sonado y desgastado Noqueado y desarmado Senado y masticado Trabado y fulminado Ya nada me conmueve Mi alma no está Y el diablo guiña un ojo A esos malditos perués Jugado y desangrado Sitiado y enjaulado Fumado y devorado Anclado y masacrado Ya nada me conmueve Mi alma no está Y el diablo guiña un ojo A esos malditos héroes Música Ya nada me conmueve Mi alma no está Y el diablo guiña un ojo A esos malditos no, no A esos malditos no A esos malditos héroes 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 Me inquieta Me inquieta Va rondando En mi cabeza Su fino aroma especial Fábulas crudas De amores vagos Nada más Otro instante de gloria Para guardar Simulé ser un fiel arlequinato Falsamente natural Hundí mi boca en una copa llena Solo robé la mitad Tironeamos Tironeamos fuerte del lazo Para que Cada uno con una punta queda Te vas a olvidar 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 Nos van a olvidar Creo que no es fácil ver Cuando las horas pasan Te vas a olvidar Hay una luz perdida Que en sueños vi tu ropa caer El fuego de mis venas se refugia en gritos de dolor Ironeamos fuerte del lazo para que cada uno con una punta queda Te vas a olvidar, te vas a olvidar, nos van a olvidar Creo que no es fácil ver cuando las horas pasan Te vas a olvidar, te vas a olvidar, te vas a olvidar, te vas a olvidar Nos van a olvidar, nos van a olvidar Creo que no es fácil ver cuando las horas pasan Gracias por ver el video Gracias por ver el video